Este sábado se conmemora el Día de la Persona con Trastorno del Espectro Autista. Para conversar al respecto está con nosotros doña Maribel Madrigal, ella es la presidenta de la Asociación Autismo Costa Rica, a quien le damos los buenos días. Doña Maribel, gracias por acompañarnos. Buenos días, con mucho gusto. Me gustaría agradecerles porque ustedes siempre nos ayudan a sensibilizar a la población costarricense. Así es, de eso se trata, comunicar para generar esta sensibilización en la población, como usted lo indica. Quisiera empezar, ¿cómo cataloga la situación de la persona con autismo en Costa Rica? ¿Cuál es el balance que hacen al día de hoy? Bueno, en realidad Costa Rica es uno de los países más desarrollados a nivel no solo de Centroamérica, sino de América, ¿verdad?, respecto al autismo. En este momento en nuestro país hay muchos grupos de personas, de padres, de familiares de personas con autismo. Hay asociaciones, hay fundaciones como nosotros, como Autismo Costa Rica, que se enfocan en mejorar la capacidad de vida de las personas con autismo y sus familias, en hacer valer las leyes, empoderar a los padres de familia, en capacitar. Entonces, en realidad nuestro país está bastante avanzado. Cuando usted menciona que todavía falta bastante, ¿cuál sería ese principal reto que ustedes han analizado en cuanto a la situación del país? Bueno, existen leyes, ¿verdad? El problema con las leyes es que existe, bueno, en este momento se está reglamentando una ley muy importante para las personas con autismo y sus familias. Sin embargo, algunas de estas leyes no tienen un respaldo económico. Ese por ese lado, y luego por el otro, la parte educativa. Definitivamente en nuestro sistema educativo, que es tan bueno, le falta mucho en cuanto a esta educación para el autismo. ¿Qué sucede? Las características de la persona con autismo hacen que ellos necesiten de muchos apoyos para poder, pues, estar a la par de las personas neurotípicas. La ley dice que toda persona con autismo tiene derecho a una educación, igual que todos, con los apoyos que estos requieren. ¿Qué significan estos apoyos? Bueno, estos apoyos generalmente significan tecnología, significan apoyo gráfico como pictogramas, significan en muchas personas con autismo un apoyo de una persona, una maestra sombra que esté a la par, o una asistente sombra que esté a la par, y en nuestro país esto, pues, no se está dando. También otra cosa es que los docentes, las docentes de educación, muchas de ellas no están capacitadas. ¿Por qué? Porque, bueno, existe una carrera de educación especial que capacita a las docentes y docentes para que puedan, pues, tener más conocimiento a las diferentes condiciones y así puedan trabajar sobre sus fortalezas y no sobre sus debilidades. Pero, ¿qué pasa? Existe una ley que en teoría fue lindísima, que es la ley que dice que toda persona, que los padres de familia puedan escoger el centro educativo, ¿verdad? Ya, y qué padre quisiera que su hijo esté en una escuela de enseñanza especial, casi ninguno, ¿verdad? Todos quieren escuela regular, pero ¿qué es lo que pasa? Le llega a la maestra de educación regular una persona con autismo, esta no tiene el conocimiento, entonces, aunque tenga la empatía, aunque tenga todas las ganas, pues, no va a tener el conocimiento. Y, perdón, igualmente, no existen capacitaciones suficientes. Aunque se dan capacitaciones, no existen suficientes para poder, pues, que la docente tenga y el docente tenga capacitación, conocimiento para trabajar con estas personas. A este reto que usted menciona, imagino que el tema de la pandemia también ha generado complicaciones. ¿Cómo ha afectado la pandemia a las familias con personas con trastorno del espectro bautista? Definitivamente nos ha afectado enormemente. ¿Qué sucede? La persona con autismo, una de sus características más importantes es problemas de comunicación y comunicación social. ¿Qué sucede? Ellos han tenido que estar confinados en sus casas. Entonces, ¿esto qué implica? Cambiarle las estructuras. La persona con autismo necesita estructuras para autorregularse, para tener un control de su vida. Y en este momento le cambió todo. No estaba yendo al centro educativo, no estaba recibiendo terapias, no estaba recibiendo ese control médico presencial que es tan importante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué da como resultado esto? Bueno, da como resultado problemas de conducta, problemas disruptivos. Se han incrementado las estereotipias o los tips. La socialización ha cambiado. Tiene problemas de agresión y autogresión. ¿Por qué? Bueno, porque el ambiente familiar cambió. No, generalmente en las casas el papá y la mamá o la mamá que salía a trabajar, ¿verdad? Ahora está dentro de la casa. El papá también, el hermano. Tienen que hacer silencio. Ellos tampoco podían ir a los parques, no podían ir a los centros de recreo. Les decían que hiciera silencio, repito. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha hecho que la rutina les cambie, que no tengan control, que no saben qué va a pasar mañana. Y ha dado como resultado serias crisis de agresiones, autogresiones, definitivamente. Y también problemas de socialización, problemas de sueño, problemas de alimentación. Y respecto a la familia también. En la familia de personas con autismo ha habido mucho problema. Ha habido depresión, autopresión. Y, perdón, depresión. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, muchos, llamémoslo así, pensamientos que ya se habían eliminado con el tiempo, como aquello de que mi hijo va a avanzar, de que mi hijo va a hacer esto, de que ya no tengo tanto pensamiento, tanto temor por el futuro de mis hijos, que va a pasar cuando yo esté ha regresado. Y en muchas familias, los padres que han estado ausentes, en su mayoría, algunos porque se han tal vez escudado en tener que trabajar para no ver esa conducta, ese problema, llamémoslo así, que existe en su casa, están ahí con la realidad. Y se dan cuenta que eso que las mamás les decía, que eso que se quejaba a todas las mamás cuando llegaba al trabajo, es una realidad. Entonces, se están dando mucho, mucho problema de depresión, problemas familiares también. El padre y la madre discuten porque el niño tiene ciertas conductas, porque la culpa es suya, porque usted se ha tenido que ir a trabajar, o la culpa es suya. Entonces, han sido muchos problemas los que se han presentado, aunado a los problemas de sensibilización que tienen sensoriales, que tienen las personas con autismo, que en la mayoría de los casos, pues les cuesta ponerse la mascarilla. No toleran la mascarilla por esos problemas, y les ha traído problemas ya a nivel con las autoridades, con las entidades bancarias, con la misma escuela. Al no tener ese conocimiento y esa comprensión, pues ha traído toda esta serie de problemas. Sin duda, una deuda muy grande que tiene la sociedad con las familias, con personas con trastorno del espectro autista. Mencionábamos al inicio de la entrevista que este sábado se conmemora justamente el Día de la Persona con Trastorno del Espectro Autista, y ustedes tienen o reconocen este año a los hermanos, a los que han llamado héroes invisibles. Explíquenos de qué trata y por qué razón eligieron ese tema este año. Claro, definitivamente los hermanos son los héroes invisibles, y son unos de los más sacrificados. ¿Qué sucede? Nosotros como padres de familia tenemos que dedicarle mucho, mucho tiempo a la persona con autismo, robándole en la mayoría del tiempo, perdón, en la mayoría de los casos robándole ese tiempo a los hermanos de personas con autismo. Las personas con autismo tienen mucho problema, por ejemplo, no invitan a sus compañeros a las casas por esas conductas que tienen estas personas. Muchas veces se tienen que quedar en sus casas cuando ellos quieren ir a los centros comerciales, ir a los parques, ir a las fiestas. ¿Por qué? Porque su hermano no tolera por esos problemas sensoriales, esos ruidos. La familia, en muchos de los casos, la otra familia, lo que hace es que o la familia de la persona con autismo se aísla o nos aíslan o aíslan a la familia, ¿verdad? Precisamente por todas estas conductas, los amigos aíslan a las familias. Entonces, los hermanos muchas veces, y esto es un grave error, muchas veces los padres de familia le asignan responsabilidades a este hermano para que pueda ayudar a su hermano, pero no libremente, como es lo ideal, ¿verdad?, como existen en la mayoría de los casos, sino que los obligan y desde pequeño le dicen, cuando yo me muero usted tiene que hacerse cargo de su hermano porque entonces las personas, los hermanos de personas con autismo tienen depresión en muchos de los casos y no tienen esa intervención médica que requieren y definitivamente también ellos ayudan, ayudan un montón a sus hermanos, son el modelo a seguir y cuando es bien encaminada y esta participación del hermano, pues es exitoso, ¿por qué? Porque el otro hermano aprende a respetarse, la persona con autismo respeta a su hermano, su hermano lo respeta, es un modelo a seguir lindísimo, eso sí libremente y son personas, seres humanos increíbles porque se hacen sensibles, quieren ayudar a las otras personas, entonces, ¿cómo se podrá ver por eso? Y muchas otras cosas más, son esos héroes invisibles. Perfecto, doña Maribel. En este momento quisimos rendirles este homenaje porque casi nunca son reconocidos. Muy bien, perfecto, doña Maribel, muchas gracias por esta amplia explicación y sin duda una deuda que como sociedad tenemos con las familias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Telenoticias. Con mucho gusto, buenos días. Buenos días. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!